¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos a la final de la Copa con Mebón Libertadores! ¡Boca recibe a River! ¡Boca ya va a la cancha liderado por su capitán, Pablo Pérez! ¡Caminan concentrados al terreno de fuego! ¡Se viene Boca! ¡Explota la bombonera! ¡Papel picado! ¡No podemos ver artificio! ¡Todo lo que envuelve esta final! ¡Los globos, azules y amarillos! ¡Para una final inédita! ¡Una final histórica! ¡El último campeonato de Copa Libertadores que tenemos con partidos de ida y vuelta! ¡Y será con el superclásico del fútbol argentino! ¡Qué partido se nos viene! ¡Vemos a la 12! ¡Hay hinchada visita! ¡Ahí la vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Un historial que marca! ¡Que River está debajo! ¡Partidos jugados 370! ¡Incluyendo todo! ¡Partidos avistosos! ¡También! ¡370 partidos! ¡Triunfos de Boca 134! ¡Triunfos de River 122! ¡Ambos entrenadores han ganado la Copa Libertadores con sus equipos! ¡A Barros Echelotto le falta ganarla como entrenador! ¡En el historial entre ambos tiene la ventaja Gallardo por 3 a 2! ¡Pero esta es otra historia! ¡Este es otro partido! ¡El último ida y vuelta en la final de la Libertadores! ¡Y se va a vivir en Argentina! ¡Se va a vivir en Buenos Aires y se va a vivir en el mundo! ¡La final más esperada! ¡Vemos a Maidana! ¡Ahí está Villa también! ¡Todo el mundo esperando el pitazo del árbitro! ¡En una final que esperamos sea increíble! ¡En la bombonera ya mueve la pelotaboca! ¡Arranca el fútbol! ¡Se mueve el balón! ¡5 de la tarde en Buenos Aires! ¡Buca River! ¡Final ida de la Copa con Mebol Libertadores! ¡La tiene Ávila! ¡Quería entregar para Villa! ¡Maidana desde el fondo! ¡Montiel! ¡Montiel es uno de los hombres que ha disputado todos los partidos con River! ¡Al igual que Armani! ¡Qué registros tienen ambos! Zuculini Palacio por la derecha ¡Mete el centro! ¡Pelota arriba el Martínez! ¡El rechazo! ¡El rechazo defensivo es de Boca! ¡Tiro de esquina para River en 4 minutos! ¡Casi 5! ¡Se viene! ¡El Pitti Martínez desde la izquierda! ¡El centro arriba Zuculini! ¡No llega el cabezazo de balón arriba! ¡Peleando Pérez la saca! ¡Llega Enzo Pérez! ¡El centro que viene al área! ¡Va Prato! ¡Sacó Olaza! ¡Saca Olaza y tiro de esquina! ¡Otra vez para River! ¡Que va arriba! ¡Va buscando al primero! Martínez de Zurda ¡Pierna cambiada! ¡Va a venir cerrado este tiro de esquina! ¡Viene el centro al área arriba! ¡Ah! ¡Pasa Maidana Magallán! ¡La despeja lateral para el equipo! ¡El muñeco Gallardo que no está en la cancha! ¡Está suspendido! ¡Viendo el partido! ¡Viene el hotel de concentración! ¡Pelotas para Casco! ¡River se instala en terreno de Boca! ¡Va sacando la pelota Magallán! ¡Maidana! ¡Zuculini! ¡Palacios! ¡Montiel! ¡Avanza Montiel! ¡Olas al frente! ¡Prato que toca! ¡Palacios! ¡Otra vez! ¡Montiel! ¡Montiel la mete para Prato! ¡Prato la media vuelta! ¡Borre! ¡Se salvó Boca! ¡Se salvó Boca! ¡Lo tuvo Boca! ¡El balón dio en el poste derecho de Rossi! ¡Se salvó el equipo de Boca! ¡Lo tuvo River! ¡Montiel! ¡Palacios! ¡Avanza Palacios! ¡Toca para Montiel! ¡Levanta para Pérez! ¡Este profundo para Palacios! ¡River más cerca del primero! ¡Viene Palacios! ¡Quiere enganchar! ¡Pasó a Olaza! ¡La sacó el lateral izquierdo de Boca! ¡Boca complicado en los primeros minutos de partido! ¡Montiel! ¡Enzo Pérez! ¡Prato! ¡Magallán le roba limpio el rebote! ¡Ahí va Pavón a pelear! ¡Arriba Pavón! ¡Le queda Prato! ¡Prato y Palacios! ¡Palacios para Prato! ¡El centro que viene para Borré! ¡Borré para Martínez! ¡El Piti! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer lo que se perdió el Piti Martínez! ¡Era el primero! ¡Era el 1 a 0 en favor de la banda! ¡Pero la pelota se va caprichosamente! ¡Cerca del poste derecho! ¡Sufre Boca! ¡Sufre el equipo de Barros Esqueloto! ¡No! ¡Se viene complicada la mano para el equipo local! ¡El aliento no cesa! Desde las galerías del estadio La Bombonera Estadio que está repleto, las entradas vendidas con mucha antelación Pelota arriba, Villa Casco Gana el Derriber La tiene Pinola Villa que recupera Ávila para Nantes Y Pavón, atención que viene el primero de Boca ¡Viene Pavón! ¡Pavón no le alcanzó a dar Pavón! ¡Llegó muy bien! Montiel a evitar que Pavón conectara ¡Se remata el arco! ¡Saca el arquero! ¡Saca Armani! Zucculini Montiel Prato Palacios Montiel Mete para Palacios Viene Palacios Hace la diagonal Cerca del área de Boca Toca hacia atrás para Montiel Mete al centro de Zurda Arriba izquierdo Depejando de Zurda Arriba Zucculini de cabeza La apertura es con Montiel Levanta Montiel Muy bien, marcando en posición del lateral izquierdo Pavón El marcador está en cero Acá en la bombonera 22 minutos se juegan El Piti Martínez La juega para media altura Viene Pinola Pinola El Piti ¡El Piti! Se cruzó Villa Le queda Medana Le pega a la zurda Al arco El rebote en un hombre Se jugó el pellejo ahí El hombre de Boca Para evitar que la pelota llegara al arco Pablo Pérez No puede Ramón Ávila Le queda a Zucculini Levanta para el Piti Martínez De cabeza La deja a los pies de Villa Ramón Ávila Pablo Pérez Ávila Pérez Pérez Levanta para Villa Va a enfrentar a Pinola Sigue Villa Toca para Jara Jara y Villa Villa y el centro ¡Oh! Montiel cerrando bien Nández Sale Uruguayo Toca para Barrios El colombiano De cabeza para el Apavón Le punta a la pelota a Pinola Reciben Sopérez La juega por Martínez El partido es intenso Acá en la Bombonera 28 minutos Casi 29 Boca y River River y Boca Juegan la final de la Copa Con Bebo Libertadores Versión 2018 Un partido histórico Que tiene un registro Bastante similar entre ambos Llegaron ambos Con la misma cantidad de partidos Ganados, empatados y perdidos A este super clásico Un equipo de Boca Que va por la séptima Corona Continental Mientras que River Va por la cuarta La tiene Villa Toca de cabeza para Barrios Nández que pierde por aire Borre que recibe Cuidado que corre Prato Está solo Está habilitado Prato y el primero Prato y el primero Prato No te lo puedo creer Lucas Prato Lo que se perdió Lo que se perdió Lucas Prato Estaba solo 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 Tenía que tocarla Ante Rossi Lo desestabilizaron Un poco Fue izquierdo Me parece Y el balón Que se va cerca Se lo acaba de perder El equipo De River Era el primero Era el primero De una final Que me parece Que va a ser Apretada Este pronóstico Reservado Lucas Prato La mete para Palacios El rebote Magallán Muy bien Magallán Ahí en el cruce Porque se venía Palacios Recuperó Pérez Palacios para Prato Prato y Borre Borre Le puntearon la pelota Su gol y no alcanza El balón la sale Disparado por el equipo de Boca La tiene Ávila Pavón Ávila Ahí está Guanchope La apertura con Villa Por derecha Se va mostrando Jara Leonardo Jara Villa Jara la mete para Pérez Viene Pablo Pérez En el área Pablo Pérez No llegó Ávila Se llegó Pínola Recibe no antes Se entrega para Pavón Le pega Palón Armani 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 Es el dueño de la pelota Llegada profunda de Boca Que le responde a River Le dice A ver Tú llegas Yo también llego Ahora se viene la contra Del equipo de River Corre Montiel por la derecha Olás al frente Montiel se acomoda Para la zurda Viene el centro Sale Rossi Cortando el centro Se queda con el balón Y va a hacer el fútbol Para el conjunto Azul y amarillo La mitad más uno La tiene Pérez Se entrega para Villa Villa para Jara Busca Jara Enfrenta Casco Sigue Jara Pide Villa por el medio Jara Se detiene Entrega para Pavón Pavón y Villa Villa el taco Ávila Ávila quiere encarar Hacia el arco No puede Se la deja Nández Nández Jara Ávila Está buen chop Le quiso pegar Ahí está Villa La va a pegar Ahí está Enreda Villa Le pega Tapó Arjero Tapó Armani Se salva River El árbitro Que viene a tocarle La campana a River Que estaba un poco grogui Ahí tras el remate De Villa Sobre el arco de Armani Se salvó River La primera final El primer tiempo Los primeros 45 minutos De 180 Que van a ser vibrantes Están igualados Cero a cero En la bombonera Segundo tiempo Andando acá En la bombonera Se juegan los segundos 45 minutos De 180 Emocionante Final de Copa Libertadores Boca River Boca River Y lo vives Lo disfrutas Lo sientes Lo palpitas Por Diego Sports Cuando se viene Gonzalo Martínez Está solo Está el Pitti Está el Pitti ¡Gol! 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 Gonzalo El Pitti Martínez Silencia la bombonera Gonzalo Martínez Anota el primero Anota en la ida Porque quiere dar la vuelta El Pitti Martínez Entró solo Cuando amanecía el partido Los jugadores de Boca No estaban acomodados En la cancha Y los madruga Con este gol El Pitti El hombre que les marcó En la última Versión de este partido Por el torneo argentero El Pitti Martínez Dice que River Lo está ganando Lo está ganando Como visita Por 1 a 0 Gonzalo Martínez Puso la primera diana Acá en la bombonera En la super final De la Copa Libertadores Ese gol Lo escuchaste En la voz De Diego Morales Y Boca Va a tener que salir A buscar Lo está perdiendo Por 1 a 0 Acá en casa La tiene Pablo Pérez La entrega para Olaza Se va mostrando Ávila Corre Ávila al vacío Maidana al frente Ávila Que se quiere meter al área Toca para Pérez Pérez levanta Va Olaza Atención de estado libre Olaza 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 al centro Arriba A Maidana Le cae a Pérez Pérez La toca para Villa Villa de cara al arco Toca para Olaza Olaza a la mete Corre Pavón Abajo Armani Abajo Armani Va saliendo largo El portero De la selección argentina Y también de River Que podría coronarse Nuevamente campeón De los Libertadores Fue campeón con Atlético Nacional Hace unos años Magallan va recuperando Para Boca Queda mucho terreno Por recorrer Queda mucho paño Que cortar en esta final Vilmar Barrios Nández Villa Pinola que no puede Casco recibe Entrega para Borré La tiene Santos Borré Martínez Borré y Zuculini A correr Martínez Primero Jara Villa La mete para Ávila Viene Guanchope Al piso con todo Muy bien Pinola Borré Martínez Martínez Hace la finta frente a Jara El balón que rebota Le cae a Zuculini La levantan para Casco Corre izquierdos Llega Casco Le gana izquierdos Levantado al centro Casco El rebote en el hombre de Boca Tiro de esquina Para River Y está frente al balón El goleador del partido Gonzalo Martínez 15 minutos Segundo tiempo Balón arriba Ahora sale que no puede Zuculini Zuculini Gana por aire El cabezazo Que pasa cerca Del ángulo superior Izquierdo Del arco de Rossi Que tenía bien cubierta Su ubicación Juega desde el fondo El equipo De Barros Es que lo toca Pierde por 1 a 0 Levanta Rossi Villa de cabeza Le gana Casco Corre Pinola Pinola levanta Martínez recibe Zuculini Zuculini la entrega Borre que corre Izquierdos que lo cierra Prato por dentro Y quiso tocar Prato Se equivocó La recupera Boca Y se viene Pavón Ataca Boca A través de Ávila Pavón Cuidado por la derecha Viene solo Pérez Allá va Pablo Pérez No puede ganar por aire Muy bien Los centrales de River Hasta ahora No han dejado pasar nada Y ahora se viene el equipo Visita Y viene Palacios De Calarco Palacios Magallán defendiendo Magallán sacando la pelota Pavón Pavón La va pidiendo Ávila El bochazo va para Ávila Está habilitado Ramón Está habilitado Guanchope En qué momento entrará Benedetto La tiene Olaza Levanta Olaza Despeja la defensa Otra para Olaza La va a dejar salir Es lateral ofensivo Para Boca Se va Villa Ingresa Tevez Apuesta por la experiencia Apuesta por los hombres grandes Barros Esqueloto Olaza con las manos Pavón con la cabeza Olaza con el pie Toca para Pérez Pérez y el centro Arriba Tevez Ahora ha perdido Tevez Qué contorsión en el aire De Carlos Tevez Bueno el centro de Olaza La pelota que iba Al pie izquierdo Y dentro del área de meta Falla Carlitos Tevez No lo puede creer El número 32 No lo puede creer Armani En 25 Ya de este segundo tiempo Lo gana River Lo gana el equipo Del muñeco Por 1 a 0 Prato La pivotea para Palacios Palacios Va corriendo Prato La meten para Prato Ahí viene Lucas Va a enfrentar a Olaza De Lucas a Lucas Va ganando Prato Borre y el taco El rebote Le cae a Zuculini Cuidado con Borre Estaba fuera de juego El colombiano Estaba fuera de juego Santo Forre La pelota que pertenece a Boca Tiro libre desde el fondo Desde su área Va a ejecutar Me parece El arquero El señor Rossi Se va Pavón Ingresa Cardona En el equipo de Boca Segunda sustitución En el equipo de Barros Equeloto Vemos los pases completados 82% Para Boca Levanta Rossi Cardona Va peleando con Montiel La baja a Cardona La toca para Ávila Ávila perdió Pérez que cayó Falta Lo cobra el árbitro Lo cobra Roberto Tobar Apura Boca La tiene Olaza Olaza Perdiendo con Maidana Le punteó bien el argentino El defensor central de River La pelota que pasó hacia atrás Otra vez Maidana Saliendo desde el fondo River Enzo Pérez Balón para Santo Forré El toque rápido para Prato Se equivoca Le entrega Nández Y se viene Boca ahora Ávila Impulsa el balón para Cardona Cardona va Cardona El toque para Pérez Pérez y Ávila Ramón Guanchope ¿Qué hizo Guanchope? ¿Qué hiciste Guanchope? Nanda recuperando Luchando Guapeando Jala Se mete por derecha Casco le cierra el camino Y la echa afuera Boca, Boca, Boca Poniendo lo otro Poniendo los huevos en la cancha Para ver si empata el partido Nández La mete para Ávila ¡Tapó! Tapó Armani Tapó Armani Señores Lo tuvo Boca Lo tuvo Ávila Responde Armani Y ahora se viene River Respondiendo arriba Borre la mete para Martínez El autor del único gol del partido Lo sale a seguir Tevez La expulsa Fuera del terreno El Apache Lateral para River Gonzalo Martínez con las manos Casco con los pies Se quiere meter adentro Zuculini 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 Rechazó la defensa El balón que quedó ahí Uy 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 Que cerca estuvo River Ahora es Ramón Guanchope Ávila Arranca por la derecha Pide por el medio Tevez Pide por el medio ¿Quién más? ¿Quién más está? Sigue Ávila Ahí está Nández Naitan La mete para Cardona Cardona en el cierre Muy bien Ahí en el lateral derecho Montiel Se venía Boca El partido es ida y vuelta 39 segundos Tiempo No puede Izquierdo Si puede Martínez Se viene el segundo de Boca River Atención Martínez Martínez No puede Prato Zuculini Casco Levanta Martínez La baja de pecho El control en el área Se quería dar vuelta Se equivocan los hombres de Boca Santos Borré Izquierdoz que despeja Balón para Pérez Viene Enzo Pérez Levanta para Prato Salió con todo Izquierdoz Arriba Cardona De cabeza 43 Segundo tiempo Lo va a ganar River Por 1 a 0 Gol solitario Del Piti Martínez Y se vienen dos sustituciones Se viene Moreira Se viene Escoco Se van Borré Casco En el equipo De la banda Montiel con las manos Palacios recibe Olaza que lo quiere marcar El rebote en Cardona La pelota afuera Lateral Para River Que está golpeando en la ida Porque quiere dar la vuelta Pérez Palacios Pérez Corre Palacios Dos minutos más Se van a jugar Acá en la bombonera Palacios al centro Ojalá No puede Escoco Casi Casi En boca Casi Vacuna Escoco Casi Vacuna De nuevo Escoco El hombre que la notó El segundo en el partido Por el torneo De la Superliga Casi Casi Conecta Viene ahí Y se veía en peligro El equipo de Boca Que con este resultado Va a tener que ir a buscar Dos goles de diferencia Al monumental de Núñez Va a sacar Rossi Le quedará una vida más A este equipo de Boca Le quedará una oportunidad Para llegar al arco rival Cardona Balón atrás La meten para Ávila Viene Buanchope Buanchope perdió la pelota Perdió el equilibrio Pérez Pérez Final 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 Acá en la bombonera Se impone la visita Se impone River Se impone el club atlético River Plate De la mano de Gonzalo Martínez En el inicio del segundo tiempo Gonzalo Martínez Puso a River Arriba Puso la banda sangre Con la primera opción De quedarse con esta Super final De Copa con Mebol Libertadores La última de ida y vuelta Yo me despido por mi parte Los espero la próxima semana Con el partido de vuelta De esta super final De este super clásico Que mejor manera De terminar Los partidos de ida y vuelta En Libertadores Que con el Partido más importante De América Boca River Y lo viste Por Diego Sports Me despido Muchas gracias por ver Como siempre Si te gustó Dale a like Y no te olvides Que vamos a estar Como siempre En otra En una próxima Simulación Hasta pronto Bienvenidos a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.